y si bueno qué onda cómo están amigos de youtube bienvenidos a la simulación de resultados de lo que viene siendo la liga mx 2020 el día de hoy les traigo un súper encuentro entre la chivas rayadas del guadalajara del equipo los rayados del monterrey partido que se está llevando a cabo en este momento en el estadio déjenme checo el estadio en el estadio acro no sea que las chivas van a ser locales señores y como siempre lo digo si llegaste hasta este punto es este lugar tratando de ver el partido vio en la internet no te preocupes ya es mi caso la opción porque aquí te voy a dejar todo lo relevante a lo que va a ser este súper encuentro ya sea que sigas el minuto a minuto ya sea que sigas el partido en vivo y a todo color como sea tu decisión este bueno pero ya saben que el principal objetivo es traerte o más bien mantenerte informado de cómo va aconteciendo todo en el mundo de lo que es el fútbol de la liga mx así es que señores bienvenidos es la chiva a jugar en el estadio acron así es que elegí elegí el uniforme rojo porque porque bueno si va nos íbamos a estar confundiendo y para que no hubiera ese contratiempo pues decidí hacerle así vamos a estar jugando con el traje rojo que la verdad es que está bien no está bien y bueno pues el principal objetivo es traerte un rato agradable traerte mantenerte informado de cómo se va a llevar este súper equipo que esperemos esté de la mejor manera posible que esté súper lujo vamos vamos y ojalá que la sorpresa que tengamos señores nos va a costar muchísimo ya que estamos jugando un nivel que es propio para hacer las simulaciones que nos está costando últimamente mucho pero pues no se preocupen vamos a estar echando las ganas y bueno pues ya te dije el principal objetivo es mantenerte bien informado y bueno pasar un rato agradable tú comenta lo que tú quieras si quieres algún tipo de vídeos como como tú quieras comentarlo inclusive coméntame aquí lo que es el resultado que tú crees que va a pasar eso estaría muy chingo y bueno vamos a tratar de tomar en cuenta muchos comentarios para seguir subiendo material para seguir subiendo contenido que pueda ayudar a mejorar pues la comunidad no de gamers y la comunidad del fútbol y de todo aquí de los gameplays bien nos vamos a concentrar porque señores estamos jugando con mis poderes y simas chivas y en realidad quiero quiero ganar el día de hoy y mire no no estamos dos contra el mundo pero en una de esas y y donde le pegamos debió haber sacado algún tipo de logro porque no me pueden decir que no fue un tremendo golazo en serio miren qué tremendo golazo señores tremendo golazo a ver vamos a checar déjenme checo unas cosas vamos a seguir con esta súper simulación que pinta que va a estar de súper lujo ya metimos un goal Esto es buena señal Aunque no tenemos que confiarnos Porque ya saben que en cualquier momento Pues esto sin más ni más se puede voltear Uff Uy, uy, uy Bien, todo tranquilo Todo tranquilo Uff, un tiro muy aguado La verdad es que no tenía mucho Mucho peligro ese tirito Pero vamos a tratar de mejorar ahorita Porque ese golecito la verdad que nos dio Mucha esperanza de que vengan goles muy chingones Bien, bien, bien ubicados que estamos Uff, uff Uff Bien, tranquilo Que mal señores Y bueno, me voy a callar un poquito Porque en serio que ando bien mal de la garganta Nos está pegando los cambios de clima señores A full Se viene la presión del rival Ojo Regalado el balón Está intentando por el costado Y ahí está Y luego dicen que el hombre no puede volar ¿Cómo no van a ganar partido? Claro que sí Son tan importantes como el goleador Se quita el balón de encima Liberando se de presión Han levantado la bandera Antonio Briseño Pérez Oribe Peralta Buena pelota entre líneas Echanse Esa pelota es buena Cuidado Gompas sin padecer Uy, no, no, no Prácticamente se la pasamos al portero A veces no tenía nada de peligrosidad Valor interceptado Han completado la jugada Y después del entrado A la pelota lateral Van por afuera Rodolfo Pizarro Dorlan Pabón Cuanta elegancia Para despojar al rival De la pelota Molina Muy ahogado Pero bueno Pero bueno La intención La intención La teníamos de avanzar ¿Eh? Pase bastante peligroso Hay espacio Para meter la bocha Uf A nadie A nadie Rodríguez Ahí se viene Y lo van a tener Rodríguez Ah Y ahí se viene El tiro de esquí El tiro de esquí En las manos En las manos Del al giro Molina Tranquilo 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 Uy Desde acá Lo voy a venir Dije Va a entrar Similar Al gol Anterior Contra Marito Dos goles De ventaja Ya Yo creo que No sé si es merecido Pero Los goles Son los que marcan La diferencia Tiene dos ahora Pero es que nada Parece ser suficiente Para este Coleccionista De golazos Y con esto La pizarra Dos a cero Vámonos A la primera Parte A descansar Ok Vamos a darle Rápidamente Lo que es El segundo Tiempo Que esperemos Nos vaya De super Lujo Ojalá Podamos Aumentar El marcador Espero Fernando Que este Segundo Tiempo Sea mejor Que el Anterior Uff Dorland Pavón Rodolfo Pizarro Es un Genio Pasando La Pelota Entra Bien Y la Pelota Sale Disparada Atentos Que lo Están Ahogando Con La Presión Rodríguez Uy El centro El centro El centro El centro Vámonos Contragolpe Señores Frustrado Intento De contragolpe No parecía Para tanto El árbitro Dejó Seguir Tranquilo 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 Maximeza Se logra Meter Por la banda Atinto Con el pase Bueno Era Vuelve El centro No lo aprovecharon Cuidado Con el Chupo De ser Y Aquí Oh 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 El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia Ha llegado la pelota y no la puede controlar Corta bien esa pelota Molina Esa pelota es buena, cuidado Se metió justo a tiempo Bien le taparon y eso pues le bajó la peligrosidad hacia el portero Oribe Peralta Por poquito se la quitamos de las manos Pero pues no pasó de ahí señores, no pasó de ahí Nuevamente una pelota al compañero, no regala una Rogelio Fremori Era buena la intención pero les cortan el balón Han regalado la posesión Miguel Ayun Celso Ortiz Rogelio Fremori Se le fue la pelota Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Pérez Uy 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 Yo creo que no basta nada más que escuchar la recepción que el público está dando a este jugador para terminar la clase de partido que ha tenido Sí, la verdad que ha sido un partido estupendo Y se va en olor de multitud Grompos, si puede ser Hace bastante peligroso ¿Será que se toma la pelota en el azul? ¡Uuuh! Ahora fue suerte el poste Miguel Ayuno Dorlan Pavón Y después de la entrada, la pelota lateral Sin sortís González Transporta el balón Pierden el balón Bien Interviene el pando Ahí va habilitado para definir Ahí va la pelota en el área Y le pega El portero anda con todo Anda salvando a diestra y siniestra Señores, esta jugada Esta parada del arquero Hay que mirarla muchas veces Porque es extraordinario Hay peligro en el pase, ojo Interceptando el pase Va muy bien el guardameta Para reventar el balón Tiene mucho espacio Caray, caray, caray Mira, se fue con todo este jugador Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Ojito, es una gran pocha Buen corte, justo a tiempo Vámonos, vamos Contragolpe A pesar de que me iban jalando Y todo, chequen el golazo Que acabamos de meter Uno más Y ya sobre el final del partido Ya es muy grande la ventaja Y también la diferencia La única buena noticia Que tiene este equipo Es que la goleada Está a punto de terminar Corta bien esa pelota Ojo con este pase Y ahora A mí me deja dudas Seis minutos más Y nos cuentan Cuánto le sume el árbitro Aviles Hurtado Rodríguez Sils Ortiz Se asoma Y la ve clara Ojo con este viene Ahí tapamos el mano No nos pudimos escapar De eso señores Pero que fue ¿Fue el lugar o qué? Ándale Se le fue la cabeza Siéntense señores No se levanten No lo griten Que no vale nada ¿Cómo puedo haber hecho eso? Si yo veía la pelota adentro Irán Uff Ok me parece que ya Con estas jugaditas Vamos a concluir Con este super encuentro Díganle a Mabá Que en dos minutos Están ahí cenando con ella González Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Ahí se viene Y si se primero clava Dinter Villa al pando ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí se viene el disparo Dinter Villa al pando Uff Nos pudimos ir Nos podemos Haber ido Con un Con un gol más Pero bueno Ya vieron lo que pasó Con esa Con esa última jugada Miren Ah no Esa no fue Pero señores Pues así quedó el resultado De la simulación Yo me paso a retirar Pásenla bien Nos vemos en la que sigue Adiós Bye